Música 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 21 años, las cumplí este año Soy una vieja Me encantaría ser simpática Soy súper odiosa Mis amigos me quieren y me aceptan como soy, mi familia también Pero creo que le sería más amena la vida si yo fuese un poco más simpática Desde muy pequeña ella fue muy despierta, quería saberlo todo Por qué sale el agua de una llave, ese tipo de cosas, insistía hasta lograr lo que ella quería Era capaz como hija única de entretenerse solita jugando solita Si tú me preguntas yo siempre estuve preocupada Los organismos de inteligencia del gobierno la seguían constantemente Eso es lo que yo siempre sentí que el gobierno tenía como resquemor frente a ella Yo me separé del padre cuando ella tenía nueve años Y ella tenía que quedarse sola hasta que yo llegara tipo seis, siete la tarde del trabajo Entonces eso sí también influyó mucho Yo es chiquitita la costumbre a tomar decisiones Y a mí me preocupaba que ella pudiera defenderse bien Hace tres semanas nadie conocía a María Jesús Sangüesa pero después de encabezar la revolución pingüina su llegada a clase fue caótica En 2006 digamos, se empezó un proceso los alumnos de los colegios que el uniforme es muy parecido a los pingüinos por eso le pusieron los pingüinos la revolución pingüina y gracias a la internet se empezaron a comunicar hicieron algo pero espectacular no se había hecho nunca ninguna parte del mundo una cosa así una cosa tan bien organizada El orgullo mío fue de que la líder máxima de todo el aparataje de la revolución pingüina es mi nieta María Jesús Sangüesa Nadie dirigía a nadie todos se dirigían a sí mismos jamás fue en ningún colegio un estudiante que partiera diciendo yo quiero hacer esto siempre fue un grupo muchos nos preguntaban ¿cómo hacen eso? es imposible sí, sí se podía cuando tú estableces el respeto como la forma de funcionar o sea, cuando tú sabes que si otra persona habla tú no puedes hablar es muy fácil tomar decisiones cuando tienes ganas de vivir de forma plena de desarrollarte como hombre primero necesitas educarte si quieres ir a la universidad tienes derecho desde la primera movilización es que nosotros estábamos pidiendo es que el estado se haga cargo de la educación en Chile la educación es un negocio muy importante muy importante imagínate que no ha habido en Chile desde los 90 ningún ministro que no sea dueño de colegios créeme que había gente que no se sentía contenta con nuestra movilización si no le enseñan a uno uno tiene que aprender buscar la manera de aprender imagínate los parlamentarios ellos ni el 20% de las palabras saben el significado ni el 20% me da vergüenza que nada María Jesús Sangüesa es distinta es especial si las circunstancias se mantuvieran es posible es posible es posible que llegue a ser presidenta de la república nunca fue un tema de la agenda política nacional la educación jamás en el 2006 todo eso se invirtió la realidad se subvertió y hoy día la cartera más importante de los ministerios es la cartera de educación la primera movilización la segunda movilización fueron marchas por el centro de Santiago y la asamblea fue creciendo no solamente en Santiago sino que en el norte en el sur en el centro en todo el país más de un millón de estudiantes movilizados jamás los carabineros vamos a hacer una vergüenza nacional por el contrario estamos ubicados en los primeros lugares en los primeros lugares de confianza y credibilidad ciudadana las movilizaciones que estábamos haciendo estaban ascendiendo un plano de violencia incontrolable después de eso nosotros dijimos lo único que nos queda es ocupar los colegios a lo que se le llamó la revolución de los pingüinos fue un periodo de aproximadamente tres meses en que estuvieron todos los colegios del país ocupados pero para nosotros era extremadamente violento mucho más violento incluso de que de lo que podía hacer un policía con un palo pegándolo a un estudiante que la gente no tuviera derecho a educarse yo personalmente creo que es una violencia mucho más extrema que cuando tú naces en un lugar sabes que estás condenado a llegar hasta cierto punto que no puedes después entrar a la universidad por un año por un año de universidad son más de seis mil dólares solamente un 25% de la población gana más de 400 dólares el otro 75% gana menos de 400 dólares que la gente es que no estén se quejamos en la universidad no es un país es un país y es un país Era imposible para un esclavo pensar en una sociedad sin esclavos. Era una utopía. Y para ellos no funcionó. Ellos no vivieron en la liberación. Quizás nosotros tampoco vivamos la utopía que estamos pensando, pero esa utopía hace que el día de mañana sea posible. Mira, este es mi poeta favorito. Poeta latinoamericano importantísimo, Roque de Alto. Roque de Alto lo que dice de los hombres es que cada hombre es un hombre pueblo. No hay ninguna María Jesús, no hay ninguna María Elena con mi mamá, no hay ningún Manuel. Cada hombre es al mismo tiempo todos los hombres. Mi abuelo es uno de mis mejores amigos. A mi abuelo le cuenta de mi novio, de mi amigo, de la fiesta. Él me cuenta de sus novias también. Y desde chica siempre me he dicho, cuando yo quería hacer algo, por ejemplo, y mi mamá no me daba permiso, así como, bueno, yo quiero ir a, no sé, a Valparaíso, y mi abuelo siempre decía, pero si se queda en la casa, se le puede caer el techo encima. Entonces me decía, no, tienes que hacerlo, y que confiaba en que yo iba a ser responsable. Mira, si veinte minutos más arriba, ya vamos a estar viendo todo hermoso. Desde pequeña siempre me maravillaron. Es algo visceral. No hay nadie que no se sienta conmovido por la inmencia. Yo creo que más allá de comer, más allá de tomar agua, más allá de respirar, es esencial a las personas soñar con un mundo distinto. No le creo a alguien que me diga que no sueña con algo mejor. Y es mucho más hermoso una persona que tiene sus ojos brillando una persona con los ojos opacos. Nosotros hemos escuchado, hemos entendido que son demandas legítimas y justas. Por eso, a partir de este año, todo joven que lo necesite recibirá una beca para cubrir el costo completo de la PSU. Yo creo que ser revolucionario es tener la responsabilidad de decidir tu propia vida. Yo decido por mi vida.